La colaboradora se ha sincerado respecto a su relación con la hija de Isabel Preiler.En una reciente entrevista con la revista Lecturas, Nuria Roca habló a fondo sobre su vida sentimental, y el excelente presente laboral del que está disfrutando, y también se refirió a las amistades que ha cosechado desde que asumió como colaboradora de uno de los programas más vistos de la televisión española, El Hormiguero, en el que comparte reparto con otra de las figuras femeninas más queridas por el público. Como primera instancia, la escritora se ha centrado en despejar todas las dudas sobre una posible rivalidad entre ella y Pablo Motos, luego de su indiscutido éxito al presentar el programa dos veces, en ocasión de la ausencia de éste. «Somos muy amigos. Se alegra de las cosas buenas que me pasan, y para eso tienes que tener una personalidad tan hecha, y segura de ti mismo como la tiene él. Es tremendamente constructivo y se alegra, pero el hormiguero es de Pablo», dijo acabando definitivamente con la salud. Respecto a Tamara Falco, la esposa de Juan del Val tampoco se quedó callada, y puso en palabras los sentimientos que le despierta su compañera de labor sin hacer un misterio de sus virtudes. Es todo un descubrimiento porque es auténtica. Es ella con sus pensamientos y reflexiones.Nuria Roca lleva trabajando con la hija de Isabel Preissler poco más de tres años, y ambas han forjado un vínculo excelente tanto dentro como fuera de la pantalla. Las dos se complementan a la perfección en la actividad que desempeñan, y le aportan una pizca de complicidad al programa de antes. La presentadora no escatimó elogios para Tamara Falco y fue más allá en su definición, «Me parece muy buena gente, llevo tres años trabajando con ellas todas las semanas, y aún no ha puesto una mala cara por algo. Eso para mí es oro», sentenció Nuria. No cabe duda de que su relación no es fingida y que, después de compartir a diario horas juntas en el plató, han aprendido a entenderse y a hacer que la jornada laboral resulte de lo más.